Señoras y señores, bienvenidos al Super Bowl 55. Los bucaneros de Tampa Bay literalmente recibiendo a los jefes de Kansas City en lo que será un agarrón para definir al campeón actual de la NFL. Esta es la simulación de Canal 49, la simulación de Canal 49. Vamos a ver qué hará Tom Brady, qué hará Patrick Mahomes, qué hará... Híjole, va a ser un mundo de lazo. Bruce Arians contra Andy Reid, experiencia a más no poder. A veremos si los árbitros no intervienen en este partido, no lo voy a jugar. Ahí están los bucaneros, Tom Brady y compañía. El arsenal a la ofensiva de los jefes con Patrick Mahomes y compañía. Voy a dejar que la máquina haga lo suyo, esto será una simulación sin mano negra porque así quiero que sea el Super Bowl, que nadie meta la mano negra, ni los árbitros ni la liga y vamos a ver que gane el mejor. Ahí está ya Andy Reid alentando a Patrick Mahomes. Este puede ser el inicio de una gran dinastía en Kansas City y aquí viene el señor de los anillos, el señor Tom Brady y buscando su séptimo anillo, consagrarse como el más grande de todos los tiempos según la NFL y ser el primer coreback y el primer equipo que gana un Super Bowl en su casa. Además que este año sí le toca literalmente a la nacional ser local en su estadio. Aquí vemos más gente de la que debería de haber en un juego, de lo que va a haber en el Super Bowl. Aquí vemos más gente. Ya fue el volado y al parecer va a recibir, no sabemos todavía quién va a recibir, pero creo que va a recibir Tampa Bay o Gianni B. Pero bueno, vamos a ver. Sí, reciben los jefes de Kansas City, señores. Serán los que tengan el primer drive. Ahí está Byron Pringle, el regresador de patadas. Ahí vemos sus estadísticas. Bradley Pinion, alguien se acordará del señor Bradley Pinion, que estuvo en algún tiempo con los Niners. De hecho, fue drafteado por Trent Balke. Pero bueno, aquí viene el Geek Out, señores. Todo listo para que empiecen las acciones del Super Bowl 55 en Tampa, Florida. Bucaneros de Tampa Bay recibiendo a los jefes de Kansas City. Y comienzan las acciones, señores. Ahí está Anthony Hitchens, Travis Kelsey. Aquí Bogs del Madden. Ahí está Bulsarians todavía viendo qué va a pasar. Ya se están acomodando para que empiecen las acciones. Nuevamente se vuelven a acomodar. Algo pasó ahí. Y pues vamos a ver. Vamos a ver qué resulta en este partido. Vamos a ver quién toma la ventaja. Viene el kick-off, señores. Y ahí está. Empieza el partido. Viene el kick-off, la recibe. Va a salir. Sale a la 10, a la 15. Sale a la yarda 20, a la 26, 27. Por ahí empezará, desde la yarda 26, empezará el primer drive de los jefes de Kansas City. Y ahí viene Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que estos son sus números del año pasado. 319 envíos, completos de 448, 4031 yardas, 26 touchdowns y solamente 5 intercepciones en lo que fue la campaña del 2019. Y vean, aquí está la defensa con Anthony Hitchens, con Núñez Roaches, con Damukes Su, con Jason Pierre-Paul. Una defensa sólida. La segunda mejor contra el ataque terrestre. Y pues vamos a ver. Primera oportunidad y yardas por avanzar. Mahomes en los controles. Dos hombres de al lado izquierdo, un solo hombre al lado de Mahomes. Sale la secha para atrás. Es jugada de pasa. Viene la carga. Es el pase pantalla. Viene con Edward Shelley. Edward Shelley gana alrededor de 5 o 6 yardas. Buena primera jugada de los jefes. Segunda y 5. Jugando con las cargas. Esperando, supongo, que los bucaneros sean agresivos. Y pues empiezan con un pase pantalla, ¿no? Leyendo, disfriando excelente las cargas de los bucaneros. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. Fueron 5 yardas en el primer drive. Viene aquí Patrick Mahomes. Patrick Mahomes nuevamente para atrás. Jugada de pasa. Viene la carga. Le está llegando. Le está llegando. Whitehead. Whitehead lo tiene atrás. Atrás Patrick Mahomes. El disparo de la secundaria de los bucaneros. Whitehead lo captura atrás. Y va a ser tercera y 14 por avanzar para los jefes de Kansas City. Híjole. Se complica el primer drive para los jefes de Kansas City. Vean ahí Mahomes intentó escapar. Pero no. Demasiado. Demasiado tarde. La carga llegó. Nadie la contuvo. Entró por el lado de Tristan Wirth. Que a mí me parece que es uno de los táctiles ofensivos que va a ser más dominantes en la liga. Lo pudimos tener el año pasado. Y se nos fue. Decidimos ir por Jabón Killlow. De hecho fue ese trade que se hizo en ese draft. Se cambió ese pick. Un lugar con los bucaneros. Y ellos agarraron a Tristan Wirth. Tiene tercera y 14. Un hombre del lado derecho. Viene Mahomes. Jugada obvia de pase. Nadie le llega. Demasiado tiempo. Viene el pase. Lo tira. Es completo. No va a llegar al primer 10. Pero hay un pañuelo. Vamos a ver que se marca. Hay un favor personal. Rudeza al pasar. No. ¿Por personal de quién? De Morphys. Shen Morphys Budding. Una rudeza innecesaria. Y me parece que fue al pateador. Un castigo bastante cuestionable. Y ya empezaron los árbitros aquí a hacer de las suyas. Yo no vi el castigo. No sé si ustedes lo vieron. Pero bueno. Primero y 10 por avanzar de los jefes. De los jefes. Vean. Ya los habían detenido. El pase había sido completo. Pero no iba a ser suficiente para el primer 10. Sin embargo. Los bocaneros no se desaniman. Ahí está Pure Paul animando. Primero y 10 nuevamente para los jefes. Ya están en la yarda. 44 de su propio terreno. Tres hombres del lado derecho. Mahomes detrás del centro. Un hombre atrás. Viene la fichada. Viene rápidamente con Edward Celillo. ¿Quién fue Edward Celillo? O le bombeó. Pero a ningún lado. A ningún lado. White. Lo taclea. Ahí está Andy Reid empezándose a frustrar. Parece que su ofensiva no se está moviendo. Vean. No. La leyó. Excelente. Excelente. Devin White. Me parece que es el blindbacker de los bucaneros de Tampa. Ahí está. ¿A dónde? No logró nada. Perdieron yardas. Segunda y 13 por avanzar. La defensa de los bucaneros fajándose. La verdad es que ya habían detenido a los jefes. Si no ha sido por ese castigo. Muy cuestionable. Segunda oportunidad. 13 yardas por avanzar. Solamente han intentado una corrida a los jefes. Viene aquí el movimiento. Viene el engaño de Jetswip. Mahomes echa para atrás. Nadie le llega. Viene aquí el golpe. ¡Ay! Casi interceptado. Presionado Mahomes. Se toma una pésima decisión. Y casi le interceptan el pase. Ahí buscando rápidamente deshacerse del balón. Pero a nadie. Tercera y 13 por avanzar. Tercera y 13 por avanzar. Los jefes no encuentran la manera de mover el balón. Vamos a ver aquí si pueden hacer algo más. Tercera y 13 por avanzar. Mahomes echa para atrás. Vienen las cargas. Viene el pase rápidamente. Ahí con su fullback. ¡Ay! Se intentaba quitar el tacleo pero no llegó. Cuarta y 3, señores. Cuarta y 3. Los bucaneros detuvieron a los jefes en el primer drive. Eso es muy importante para que los jefes no se vayan arriba. Porque los jefes son de esos equipos que te anotan 40 puntos. Se van arriba. Y adiós. Olvídate. No los puedes alcanzar. Aquí haciendo algunos ajustes. Revisando algunas cosas con el coordinador ofensivo. Vean aquí el pase. Parecía que se quitaba. Parecía que sí se quitaba el defensivo. Pero no vean. Lo tropezaron y no llegó a ningún lado. El fullback de los jefes. Y viene ahí festejando. Festejando los bucaneros. Porque detuvieron. Detuvieron a los jefes. Vean. Ahí en la yarda 48 del territorio de los bucaneros. Va a tener no muy buena posición los bucaneros. Veamos qué hacen con este regreso. Viene la patada bien esquinada. Pero me parece. Bueno. En la yarda 14 no fue tan buena como podía haber sido. Y desde ahí vendrá el señor Tom Brady a los controles. La primera ofensiva. Vean sus estadísticas todavía con los Patriotas. 373 de 613. 4,057 yardas. Bastante touchdowns. Algunas intercepciones. Y aquí viene el señor Tom Brady. Desde la yarda 14. Empezará su primer drive con 3,32 en el primer cuarto todavía. Vamos a ver si los bucaneros son capaces de mover mejor el varón. La verdad es que la defensa de los Bucks se vio muy bien. Vamos a ver cómo se ve la defensa de los jefes. Primero aportar 10 yardas por avanzar. Doble a la cerrada del lado derecho. Un solo hombre atrás. Dos receptores. Uno de cada lado. Corrida. Empiezan rápidamente con Leonard Fournette. Bien. Empiezan ellos con tierra. Empiezan por tierra. A diferencia de los jefes. Los bucaneros empiezan corriendo. 4 yardas en la primera oportunidad. Segunda y 6 por avanzar. Parece que los bucaneros se la van a querer llevar más tranquila. No ser tan agresivos como los jefes. Empiezan jugando con el librito. Primera oportunidad. Sacan 4 yardas. Segunda y 6 por avanzar. Brady. Dos hombres de al lado izquierdo. Viene nuevamente. Es un engaño de draw. Brady con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Pero no encuentra el receptor. Le van a llegar a tirar al pase. Y es... ¡Completo! ¡Completo con Mike Evans! Casi al medio campo. A la yarda 45. Siete de su propio territorio. Vean. Veintinueve yardas en esta recepción. Con ese engaño de draw. Dejó... 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 Friseados a los linebackers de los jefes. Y tuvo demasiado tiempo para encontrar a Mike Evans. Vean cómo mueven las cadenas. Vean. Ahí se quedó pasmado el linebacker de los jefes. No supo que hacer. No supo que reaccionar. Mike Evans lo tiene. Y Mike Evans puede ser uno de los candidatos. Es muy temprano. Pero podría ser un candidato a MVP en este partido. Se ha visto muy bien en estos playoffs. Primero y diez por avanzar. Ya están en la 47 del propio territorio. Tres hombres del lado derecho en formación Bunch. Viene aquí. Ahora sí se la entrega al corredor. Y no llegó a ningún lado. Creo máximo sacó una yarda. Una yarda. Segunda y nueve por avanzar. Creo que fue Fornette. O Johnson, no sé quién fue. Segunda y nueve por avanzar. Los bucaneros a tratarle de bajar al reloj. ¿Saben qué? Saben muy bien que la mejor medicina contra Mahomes es tenerlo afuera. Es no dejarlo jugar. Dos hombres del lado izquierdo. Un solo hombre del lado derecho. Viene nuevamente Brady. Nuevamente le entrega al corredor. Y nuevamente jala. Y saca unas tres, cuatro yardas más. Fornette. Tercera y cinco por avanzar. Fueron cuatro yardas más. Tercera y cinco. Esto es lo que quiere Brady. Ganar una, tres yardas, cuatro en primera, en segunda. Y en tercera, tener terceras y corto yardaje. Aquí parece que tenía problemas con la recepción. Dos hombres a su lado. Dos receptores del lado derecho. Un solo hombre del lado izquierdo. Viene Brady. Viene Brady. Salen los dos. Viene el pase al centro. Bien completo ahí con Chris Goodwin. Vean, engañó. Abrió a los linebackers con sus dos corredores que salían como en trayectorias de escape. Y encontró en el centro a Chris Goodwin. Excelente en la cobertura uno contra uno. Quemó a su defensivo. Vean, ahí se abrió. Se abrió en el centro. Bien. El linebacker demasiado lento. No llegó. Me parece que es Hitchens. Sí fue Hitchens. Y primero y diez nuevamente para los bucaneros que se están moviendo muy bien y le están bajando al reloj. Uno diez en el primer cuarto. Ya están en la yarda treinta y nueve de los jefes de Kansas City. Primero y diez por avanzar. Tres hombres del lado izquierdo. Viene Brady. Se la entrega Fornette. Dobla a la izquierda. Hace un giro. Se está escapando. Primero y diez. Y un poco más. Quince yardas en esta corrida. Cambió completamente de dirección. Y se escapó casi más de quince yardas. Fue Jones. Fue Jones. Perdón. Jones. Primero y diez por avanzar. Ya están en la veinticuatro de los jefes. Vean. Ahí el giro. Cambió de dirección completamente. Y ahí llegó Tyron Matthew me parece. Pero qué buena corrida de los bucaneros. Se está acabando el primer cuarto. Quedan solamente treinta y ocho. Treinta y cuatro segundos. Viene Brady. Tres hombres del lado derecho. Tres hombres del lado derecho. Un hombre se mueve. Parece que era Antonio Brown. Viene Brady. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Tiene tiempo. No encuentra el receptor. Tira por fin. Y es completo. Completo con Miller. Si es Miller. Ahí está el elusivo Miller. Primero y gol. Señores. Ya están en la cinco de los jefes. Andy Reid está empezando a desesperar. No entiende qué pasa. Parece que está reclamando algún holding. Alguna cosa por ahí. Que bueno. A los bucaneros no les han marcado ningún castigo. A los bucaneros ninguno. A los jefes tampoco. Bueno. Sí. A los bucaneros ya les marcaron uno a la defensiva. Pero aquí. En este drive. No ha volado ningún pañuelo. Primero y gol. Y se va a acabar el primer cuarto. Vamos a ver si saca una jugada más Brady. Tiene doble ala cerrada. Se acabó el primer cuarto señores. No salió la jugada. Se acaba el primer cuarto de este Super Bowl 55. Nada para nadie. Pero los bucaneros ya están tocando la puerta. En la yarda cinco de los jefes de Kansas City. Y vamos a ver qué pasa con los jefes. Parece que se está doblando la defensa. Parece que no están pudiendo contener a este ataque. Es que el ataque de los bucaneros de veras. O sea. Cuando ustedes hace tres, cuatro años se imaginaban. Y si les hubieran dicho que en la misma ofensiva iba a estar, además de Brady y Gronkowski, iba a estar Mike Evans y Antonio Brown y Chris Woodwin. Y Leonard Fournette hubiera sido como de fantasy, señores. Primero gol por avanzar. Primero gol viene Brady. Se la entrega aquí a... ¡Es Fournette! ¡Fournette! ¡Ay! Ganó tres yardas. ¡Cuatro yardas! Están en la yarda uno, señores. En la yarda uno ya. Amenazando a los bucaneros con poner los primeros seis puntos en el marcador. Brady aquí viene, me parece. Creo yo que van a volver a ir por tierra. A menos que engañen. No sea algún engaño y busquen a Gronkowski. Pero creo que va a ser por tierra. Sí, los jefes tienen defensiva contra la carrera. Tienen a cinco, dos, cuatro, cinco hombres. Pero ahí está. Ahí está Johnson. Sobra la esquina. Y se metió, señores. Touchdown. Touchdown de los bucaneros de Tampa Bay. Es Leonard Fournette. Perdón, es Leonard Fournette. Touchdown de los bucaneros. Touchdown. Vean ahí, vean ahí. Escapaba, le iban a llegar. Gira. Y no lo pudieron taclear. Touchdown de los bucaneros por la vía terrestre. El bloqueo de Mike Evans. Vean qué buen trabajo de Mike Evans. Y Fournette se mete sin problemas. Touchdown. Se van arriba los bucaneros. Seis. A cero. Seis a cero. Los bucaneros pegan primero. Pegan primero. La defensa de los jefes fue arrastrada. 86 yardas. Y 84 yardas. 86 yardas, perdón. No pudieron detener ni una sola jugada a los bucaneros. Todas las jugadas de los bucaneros ganaron yardas. Creo que la jugada que menos ganó fue una yarda. Un acarreo por ahí de Jones o de Fournette. Pero de ahí en adelante todo fue hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Arrastraron a los jefes. Y se está volviendo la locura aquí en el Raymond Stadium. De los bucaneros de Tampa Bay. Ahí está Derrick tratando de mantener la calma. Dos viejos lobos de mar enfrentándose. Duelo de estrategias. Los coordinadores ofensivos. Y esto va a ser un duelazo. Esto está siendo un duelazo como yo me lo imaginaba. Y como creo que va a ser el domingo. Y viene nuevamente el kickoff. Viene nuevamente al kickoff los bucaneros. Esto es importante para los bucaneros. Porque ellos despejaron. Ellos van a tener el balón en la primera mitad. Y ya sacaron ventaja primero. Dicen que el que pega primero, pega dos veces. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. No hay otra. Tiene que salir. Sale a la 20. A la 25. A la 26. Si hay un pañuelo. Vuela un pañuelo. Por lo general siempre es del equipo que recibe. Hay un holding del equipo que recibe. Y van a ir los jefes más para atrás. Ben Nimen. Un castigo desde el punto del foul. Y van a empezar desde la yarda. 16 en lugar de la 26. Desde ahí empezará el drive de los jefes. Vamos a ver si los... Vamos a ver si los... Aquí quién sabe que pasa un bug. Como si fueran a patear. Cuestiones del Madden. Pero bueno. Primero y 10 por avanzar. Primero y 10 por avanzar. Viene más vamos desde la yarda. 16. Se echa para atrás. Van a empezar por pase. Busca su pase. Vean. Busca a quién más. Travis Kelsey. Creo que van a empezar a jugar a la segura. A quitarse de broncas. A buscar a quienes pueden hacer daño. Los jefes sacan 7 yardas en esta primera oportunidad. Ahí está Sammy Watkins motivándose. Travis Kelsey también tiene un arsenal. Pero un arsenal de aquellos los jefes. De verdad. Segunda y 3 por avanzar. Tres hombres del lado derecho. Un solo hombre de la izquierda que suena la cerrada. Hace el engaño y se la queda. Es una reducción. Y ahí está el primero y 10. El primero y 10 por piernas. Patrick Mahomes sacó unas 5 o 6 yardas. Y ya están en la yarda. 29. Primero y 10 por avanzar. Todavía hay mucho tiempo en el segundo cuarto. Todavía los jefes pueden intentar empatar. Mahomes creo que tiene que empezar a buscar otro tipo de jugadas. Pero vean es que están jugando pegados. Amenazan a la carga. Amenazan a la carga los bucaneros. Viene aquí el pase. Ahí está. Rápido el slant. Y son 9 yardas con Tyrek Hill. Si no lo había buscado en el primer drive. No buscó para nada Tyrek Hill. Y es la válvula que toda la temporada. Toda la temporada. Toda la temporada. Les ha dado muchísimo resultado. Es muy difícil cubrir a Tyrek Hill en coberturas personales. En el uno contra uno. Es demasiado rápido. Muy elusivo. Y tiene muy buenas manos. En la segunda hay una por avanzar. Formación pesada. Va a ser corrida. Sí. Aquí se la entrega. Vean. Se está escapando. Se está escapando. A la 50. ¿Quién es Libón? Veo la yarda. 40 del territorio de los bucaneros. Qué corrida señores. No fue. Edwards Lee. Perdón. Bien 26. Fue el 25. Edwards Lee. Primero y es por avanzar. Qué corrida. Fueron más de 20 yardas. Y ahí está Bruce Arians. Reclamándole a su coordinador defensivo. Que en este caso es Top Bowles. Vean ahí la corrida. Whitehead es el que llega. Y aquí está Patrick Mahomes. Saca la jugada. Vienes a la entrega. Edwards Lee. Gana alrededor de dos yardas. Dos yardas. Segunda y ocho por avanzar señores. Segunda y ocho por avanzar. El reloj sigue corriendo. Los jefes ya se la están llevando más tranquila. Me parece que entendieron que no deben de desesperarse. Sí están atacando también de repente con pase. Pero no se tienen que olvidar del ataque terrestre. Dos hombres del lado derecho. Formación pesada. Un hombre al lado de Mahomes. Se echa para atrás nuevamente jugada de pase. Venía el disparo. Lo contienen bien. El pase es completo con Tyreek Hill. Tyreek Hill que en la pelea nos parece que pierde una yardita. Estaba muy cerca del primero y diez. Y quedan en tercera y tres por avanzar. Aún así es poco yardaje todavía para poder alcanzar el primero y diez. Están en la treinta y tres. Unas cuantas yardas más. Y al menos ya tienen tres puntos. Estarán en la distancia de un gol de campo. Viene Patrick Mahomes. Patrick Mahomes en los controles. Tercera y tres por avanzar. Vamos a ver si puede seguir el drive de los jefes. Cargan con cuatro solamente. Ahí viene la corrida. Bien sorprendiendo. Ahora sí fue Libón Bell. Libón Bell logra el primero y diez por el centro. No la esperaban los bucaneros. Pensaban que iba a ser jugada de pase. Hasta yo pensaba que iba a ser pase. Se acerca la pausa de los dos minutos. Vean ahí cómo sorprendió. Tenían solamente un 4-1 los bucaneros. Solamente cargaban con cuatro. Y vean ahí por el centro. Se abrió el hueco. Suficiente para el primer diez. Y me parece que ya están en distancia de gol de campo. Desde ahí ya pueden tener tres seguros. Vamos a llegar a la pausa de los dos minutos. De este Super Bowl. Ahí está. Pausa de los dos minutos. Bucaneros siete. Jefe cero. Un juego bastante controlado. Bastante consumidor de tiempo. Ofensivas largas. Ofensivas sostenidas. A excepción de la primera de los jefes. Que no llegó a ningún lado. Pero bueno. Aquí está Patrick Mahomes. Primero y diez por avanzar. Vamos a ver si pueden empatar los jefes. Antes de que se acabe la primera mitad. Formación abierta. Viene Mahomes. No encuentra nadie. La picha. Se la picha. Viene hoy. Me parece que era un pase adelantado. Ahí con Sonny Watkins. Ganó cuatro yardas. Mahomes la alcanzó a pichar. Este tipo de jugadas que hace Patrick Mahomes. Que desconciertan a todos. Y que rompen con todas las defensivas. Es un peligro la verdad. Mahomes cuando hace este tipo de cosas. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Uno treinta y tres. Uno treinta y dos en el reloj. Viene Mahomes. Echa para atrás nuevamente. Jugada de pase. Cargan con cuatro los bucaneros. Sale corriendo Mahomes. Me gusta el receptor. Sale por piernas. Se está escapando. La diez. Le pegan duro. Pero aguantó el golpe. Llega la yarda. Seis. Ya están tocando la puerta. Primero un gol para los jefes. Con un minuto dieciocho en el reloj. Ahí están Mahomes. Utilizando su amenaza. Que son las piernas también. No es un coreback corredor. No es Lamar Jackson. No es Deshaun Watson. Pero tiene este recurso. Que lo utiliza cuando es necesario. Y eso es lo que hace grandes. A los jugadores como Steve Young. Un coreback que también podía correr. Pero que no era su principal arma. Solamente lo utilizaba cuando era estrictamente necesario. Primero y diez por avanzar. Queda un poco más de un minuto. Solamente un hombre al lado de Mahomes. Echa para atrás nuevamente. Jugada de pase. Sale corriendo. Cruza el pase. La voló. No tenía nadie. Se desesperó. Creo que si hubiera corrido. Si hubiera corrido. Tenía la avenida para llegar hasta la aventación. Pero no quiso arriesgar el balón. La vuela. Y es segunda y gol por avanzar en la yarda seis. Se complica un poco. Me parece que aquí los jefes tendrían que intentar una corrida. Tendrían que intentar ir por tierra. Yo lo haría. Y aquí está Mahomes. Echa para atrás. Está esperando. Tiene el pase. Busca. ¡Ay! Bien defendido. Bien defendido. Buscaba a Tyrek Hill. Bien defendido. Tercera y gol, señores. Tercera y gol. Se está cerrando la defensiva de los bucaneros de Tampa. ¡Ay! Y solamente... Y bueno, todavía le pueden dejar un poco de tiempo a Tom Brady. Tiene sus tres tiempos fuera Tampa Bay. Viene tercera y gol. Es jugada de pase descarada. Solamente van a cargar con cuatro los... No, no. Vienen las cargas. Vienen las cargas. Las contuvieron. Mahomes no sabe qué hacer. Se intenta correr. ¡Ahí está solo! ¡Lo encontró! ¡Touchdown! ¡Touchdown de los jefes de Kansas City con Robinson! ¡Touchdown! Y empatan el marcador. Vean lo que puede hacer Patrick Mahomes en una jugada que parecía ya rota. Decidieron cargar los jefes. Contuvieron las cargas. Sale corriendo y encuentra solito. Ahí está. ¡Touchdown! ¡Touchdown de los jefes! Empatan el marcador. Bueno, seis a siete. Pero vean. Parecí yo... Yo pensé que solamente se iban a ir contra los jefes. Y vean. Logran empatar el partido ya casi. Vamos a ver el extra. Todo puede pasar. Vamos a ver. Viene el extra de los jefes. Lo están preparando. Viene. Vamos a ver si pueden empatar el partido. Y el extra es... ¡Bueno! Y se está poniendo muy bueno el juego, señores. Empatado. Siete a siete. Hace más cerrado lo querían. Siete a siete en el Super Bowl 55. Con menos de un minuto en el medio tiempo. Pero los bucaneros todavía van a tener el balón. Y tienen tres tiempos fuera. Vamos a ver si logran al menos sacar tres. A ver si lo intentan. O si solamente ya se van a hincar. O a correr algunas jugadas. Bruce Arians ahí está planeando bien su defensa. Andy Reid pensando qué tiene que hacer. Si tienen que ser agresivos. Si tienen que jugar preventivo. Y los bucaneros. Yo creo que sí van a intentarlo. Yo creo que sí van a intentar con su ofensiva. Buscar más. Vamos a ver. También va a depender mucho del kickoff. Si la vuelan. Si desean que los bucaneros empiecen desde la 25 con 49 segundos. O si quieren bajarle un poco al reloj con el kickoff. Y aquí viene. Kickoff la va a poner. Y sí. Decide salir. Decide salir. Me parece que es un error. Un error. Un error. Un error de los bucaneros. Le bajó cuatro segundos. Y no llegó ni a la 25. Solamente 24 yardas en el regreso. A veces esto le pasa a algunos jugadores. A San Francisco le pasó el año pasado. Aquí viene Tom Brady nuevamente a los controles. Su segunda ofensiva. La primera fue de siete. Vamos a ver aquí con 45 segundos. Y casi 80 yardas por recorrer. Qué es lo que puede hacer. El señor Tom Brady y compañía. Les decía yo del arsenal que tienen los bucaneros. La verdad es que sí es un equipo como de fantasy. Y, híjole. Tiene ahí un segundo a Goodwin. Vean ahí. Estamos viendo a Antonio Brown. Robert Gronkowski. Tienen un arsenal. Y aquí se está notando. Está muy parejo a la ofensiva. Viene Brady. Se echa para atrás. Y van a ser agresivos. Solamente cargan contra los jefes. Están jugando preventivo. Busca. Sí. Ya no encontró a nadie. Busca rápido el pase corto. Le bajó mucho tiempo al reloj. Me parece que ya no van a intentar mucho. Solamente 3 yardas. Sigue corriendo el reloj. Me parece que así se va a quedar. Los bucaneros ya decidieron que no van a buscar más. Así nos vamos a ir al medio tiempo. 7 segundos. No sé ni siquiera ya si la va a sacar. Supongo que ya ni siquiera lo va a intentar. Ah, sí la sacaron. La sacaron. Viene Brady ya con el reloj en ceros. Se echa para atrás. No le llegan. Le van a llegar. Le llegaron. Y eso. Interceptado. Interceptado, señores. Error. Error. Y viene el pizza. Y se llegó. Se quedó en la 1. Se quedó en la 1. Se quedó en la 1. Word. Ay, qué error de Tom Brady. Qué error de Tom Brady. Ay, esto pudo haber cambiado completamente el partido. Vean. Se equivoca. Se deshace el balón solo para no perder. No aceptar las estadísticas. Qué jugada. Vean el reporte del medio tiempo. Aquí está la primera anotación de los bucaneros. Con Donald Furnett. Luego Mahomes. Mahomes. Ahí vean el tiempo que tuvo. El tiempo que tenía. Vean cómo cruza el pase. Y el pase es completo. Touchdown. Solamente dos anotaciones. Esa última jugada, señores. Esa última jugada. Ay, pudo haber cambiado todo. Parecía que se escapaba. Y lo taclaron en la 1. Y se acabó el tiempo. Los jefes pudieron haber sacado otros 7. O mínimo 3. Pero qué jugada. Qué error de Brady. Que se va con su primera intercepción. En este Super Bowl. No sé cuántas lleva ya en la historia de los Super Bowls. En su historia de los Super Bowls. Pero se salvaron. Se salvaron los jefes. Podían haber tenido el momento. Haber sido con un momento psicológico. Muy, muy, muy importante. Al descanso. Pero bueno. Ahí está. Hijos. Va a recibir el primer. La primera ofensiva. La tendrán los bucaneros. Tuvieron la última. Que casi les cuesta 6. Y tienen la primera del segundo tiempo. Y ahora sí. Es inteligente. Eso es lo que tenía que haber hecho. Al final del medio. En la recta final del medio tiempo. Pero aquí sí se inca. Y en el Brady. Ahí están sus estadísticas. 4 de 5. 60 yardas. Una intercepción. Sin anotaciones. Qué error de Brady, señores. Qué error. Qué error de Brady. Lo voy a seguir diciendo ahorita un buen rato. Hasta que no avancen más jugadas. Pudo haber cambiado todo. Pero bueno. Bien. Aquí su ofensiva. Viene su oportunidad. Creo que esa última jugada fue un error. Pero creo que aquí sí van a empezar otra vez con su plan de juego. Lentos. Drives. Drives. Ahí está. Vean la corrida rápidamente. Se está escapando. Se está escapando. Furnet. Furnet casi 15 yardas. 14 yardas hasta la yarda 39. Creo que tiene que ser por ahí. Van a intentar manejar el reloj por ofensivas sostenidas. Balancear ataque terrestre con un ataque aéreo. Sabemos que la ofensiva de los bucaneros es más de pases largos. Que hasta el momento no ha intentado ninguno. Ha ido más a las zonas cortas. Uno por ahí. Alguno a Mike Evans en la zona del centro. Pero vean. Les está resultando el ataque terrestre con Furnet. Eso le quita presión a Brady. Y los jefes no están pudiendo ajustar. La verdad es que salvo esa intercepción hace rato. No han podido parar a los bucaneros. Y aquí nuevamente. Vean. Les ganaron 14 yardas en la primera jugada. Viene nuevamente. Se la entrega. Y ahora sí bajó rápido el esquinero. Y Furnet solamente sacó un par de yardas. 3 yardas. Segunda y 7 por avanzar. Está en la yarda 42. La defensa de los jefes. Tienden a disparar mucho con sus backs defensivos. Tienden a bajar mucho a Thayden Matthews a la caja o a Sorensen. Vamos a ver aquí. Vean. Segunda por nada. 7 yardas por avanzar. 3 hombres del lado derecho. Viene la jugada por fuera. Se la pichan. Vean. Qué escapada. Qué escapada. Ay. Primero y 10. Hasta la yarda 46 del territorio. Y ahora los jefes. Jones. Segundos. Se escapa. Está corriendo muy bien. Está corriendo muy bien. Bucaneros. Y creo que ese es el secreto. No nada más para este juego. Eso es el secreto para cualquier ofensiva. Y sobre todo con los jefes. Que creo que es algo que San Francisco estaba haciendo muy bien en el Super Bowl pasado. Lo dejaron de hacer. Y bueno. Se vino la noche. Pero los bucaneros están haciéndolo muy bien aquí. Están dominando por tierra. Están corriendo mucho mejor. Y los jefes tendrán que empezar a jugar con sus formaciones. Con su personal. Tendrán que buscar. Y le llegan a Brady. El disparo. El disparo. Y le llega a Brady. Es de lo que se hablaba. Ahí está Frank Clark. Me parece que es. ¿Quién fue? Si Frank Clark captura cinco yardas atrás a Brady. Se la jugaron con las cargas. Y les resultaron. Vean. No aguantó. Nadie lo tomó. Y capturan a Brady. Se alcanza a estirar para no perder tantas yardas. Pero vean. Fournette se quedó con el. Con el back defensivo. Y Frank Clark entró sin problemas. Pierden cinco yardas a los bucaneros. Este. Si. Es que eso. Eso es lo que les resulta a los jefes. Esa agresividad. Esas cargas. Y si los. Y si los bucaneros no intentan trayectorias cortas. Creo que se les va a complicar. Aquí ya se les complicó el rack. Porque sin ataque terrestre. Si no sacan yardas en segunda y tercera. En primera y segunda. En tercera. Se les complica. Segunda y quince por avanzar. El bosque del lado izquierdo. Que viene la corrida. Y no sacó mucho. Una yarda me parece. Fournette. Tercera y trece por avanzar. Y está complicado aquí. Ya se les complicó. Y van a tener que ir por aire. Y van a tener que buscar una jugada de más de diez yardas. Y los jefes son muy buenos aquí. En estas situaciones. Los jefes. Es difícil que se completen. Terceras oportunidades. Y largo. Tercera y trece por avanzar. Mike Evans se mueve. Brady solamente cargan con cuatro los jefes. Viene el pase. Y es. ¡Completo! ¡Lo tenía solo! ¡Chris Goodwin! Ahí en la zona de la esquina del lado izquierdo. Nadie lo tomó. Se confundieron en las zonas. Decidieron ir a jugar por zona los jefes. Le dieron mucho tiempo a Brady. Y encontró a Chris Goodwin. Vean. Ahí está. Ahí está perdido el safety. Sorensen me parece que fue. Y ahí está el pase completo dentro de la yarda veinte. De la yarda treinta. Están en la yarda veintitrés me parece ya de los jefes. ¡No! Dentro de la yarda veinte. En la yarda dieciocho señores. Los bucaneros en tercera y trece convierten. Bien. Los jefes siguen cargando con cuatro. Se la están jugando con cuatro. Vamos a ver si aquí disparan. Porque no han podido. ¿No? Siguen con cuatro. Siguen con cuatro. Brady. Brady en el centro. Encuentra otra vez a Goodwin. Goodwin se mete a la yarda. Cuatro ya de los jefes. No están pudiendo. No están pudiendo meterle presión a Brady. Solamente lo han capturado una vez. Y es que están cargando con cuatro los jefes. Se siguen aferrando a cargar con cuatro. Hace rato que dispararon. Dispararon. Lograron llegarle. Pero aquí siguen cargando con cuatro. Y ya van dos jugadas grandes que les hacen los bucaneros. Y ya están en zona roja. Primero y gol en la yarda cuatro. Ya estaban en zona roja. Pero ya están en zona de gol. Primera y gol en la yarda cuatro señores. Tres hombres del lado derecho. Izquierdo. Un solo hombre del lado derecho. Vamos a ver si busca el duelo personal. No es la corrida. La corrida con Fournette. Touchdown. Segundo touchdown de Fournette en este Super Bowl 55. Touchdown de los bucaneros de Tampa Bay. Touchdown señores. Ahí está Mahomes lamentándose. Lamentándose. Pero a los jefes no hay que descartarlo. Los jefes ya sabemos. Que pueden ir abajo por 10, por 15, por 20. Y pueden regresar. Pero los bucaneros lo están haciendo bastante bien. Ahí está Leonard Fournette. Quitándose a los linebackers. Y touchdown Brady festejando. No ha tenido que utilizar su brazo en la zona de gol. No ha tenido que tirar ni un solo pase de anotación. Para todos estos que se vuelven locos. Que quieren corebacks de 4000 yardas y 700 pases de anotación. A veces no es tan necesario. Lo importante es tener una defensa que haga su trabajo. Y un ataque terrestre sostenido. Vean ahí está el traer. 75 yardas en 8 jugadas. Y nuevamente arrastran los bucaneros a los jefes. Solamente los pudieron parar en esa última jugada del medio tiempo. Que fue un error de Brady. Pero bueno. Fuera de eso. La ofensiva de los bucaneros ha estado demoliendo a los jefes. Demoliéndolos totalmente. Y vamos a ver si los jefes responden. Vamos a ver. Aquí viene el kickoff. Que los equipos especiales. Pues ya con estas nuevas reglas que hicieron hace tiempo. De patear desde más adelante. Pues ya hay menos regresos de patada. Y es mucho más difícil que un regresador logre algo. Pero aquí sale. Decide salir a la yarda 20. A la yarda 23. Hasta ahí se va a quedar. Desde ahí empezará la ofensiva de los jefes. La tercera ofensiva del partido de los jefes. Rinko no salió muy muy lejos. A la yarda 23. Y aquí viene Patrick Mahomes. Edward Shillian. Tyreek Hill. Travis Kelsey. Y vamos a ver si esta ofensiva de los jefes. Puede empezar a carburar todavía mejor. De lo que hizo en el drive pasado. Los bucaneros están arriba 14 a 7. El juego todavía no está decidido. Para ningún lado. Pero esta ofensiva es muy importante para los jefes. De aquí en adelante ya cualquier ofensiva es muy importante. Ahora porque sacar ventaja de más de 7. Creo que podría ser el final para cualquiera de los dos equipos. Sobre todo por el tiempo que se maneja en Madden. Viene el pase rápido. Rápido con Travis Kelsey. Y sacaron 2 o 3 yardas. No más. Y segunda y 7 por avanzar. En la yarda 26. Aquí están ajustando. Aquí están regañando a los linebackers. A la línea frontal. Segunda y 7 por avanzar. La defensa de los bucaneros jugando muy agresivo. Jugando inspirada. Jugando motivada. Una ardua labor la que tienen que hacer los bucaneros el domingo. Y aquí la están haciendo. Segunda y 7 por avanzar. Mejor nos da algunas indicaciones. Se va detrás del centro. Saca la jugada. Es jugada de pase. Tira el pase. Y es... Si fue completo, no fue. Bueno, no fue completo. No fue completo. Tercera y 7 por avanzar, señores. Me buscaba a Tyreek Hill. Pero fue incompleto. La agarró fuera del campo. Tercera y 7 por avanzar. Nuevamente se complica el drive para los jefes. Vamos a ver qué hacen los bucaneros. Y deciden ir por la cabeza de Mahomes. Bueno, parece que están jugando... Van a jugar en zona. Amenaza con los minutes. Sí, se botan los linebackers. Viene el pase rápidamente con el Barcelli. Y no llegó a ningún lado. Lo detuvieron, señores. Lo detuvieron. Morfin Bunting lo detiene. Cuarta y 6 por avanzar. ¿Qué va a hacer Bruce Arians? Me parece que tiene que entregar el balón. Están muy, muy, muy en su campo para intentar jugársela. El juego empieza a ser del lado de los bucaneros. No logra nada. Pésima decisión de Mahomes ahí. Cuarta y 6 por avanzar. ¿Qué van a hacer los jefes? Es el Super Bowl. Ay, ¿qué van a hacer los jefes? ¿Van a entregar el balón? Sí, van a entregar el balón. A despejar. Tendrán que confiar en su defensiva. No han podido parar a Brady. Y aquí viene el despeje. Un buen despeje. Hasta la yarda. Y parece que pueden encerrar. Van a encerrar, van a encerrar. Parece que van a... Se encerraron. Encierran los jefes. Los jefes se encierran en la yarda 1 a los bucaneros. ¡Qué patadón! Vean cómo giró el balón. Y no sé si entró. Me parece que sí había entrado. Me parece que ya había entrado el balón. No sé si se puede arretar. Pero bueno. Ahí está el jugador Ronald Jones. El corredor de los bucaneros. Ahí está el carrero de los 40 yardas. Más lo que ha hecho Fournette. La verdad es que están haciendo un excelente trabajo por tierra los bucaneros. Y aquí me parece que va a seguir siendo... Bueno, ahorita de hecho tiene que ser. Están encerradísimos. No sé si los... Me parece que los jefes tienen que buscar hacer algo aquí. Tienen que ir muy, muy, muy agresivos para intentar el safety y tratar de tener el balón nuevamente. Un patadón de los jefes. Vean, en la yarda 1 encerrados. Pero no. Los jefes están muy, muy preventivos. El 1 de 10 se la entrega. Así dieron demasiado espacio, demasiado espacio y da un poco más de aire. Un par de yardas. Segunda y 8 por avanzar en la yarda 2. En la yarda 2. Los jefes me parece que erran aquí su defensiva. Tenían que haber sido más agresivos. Le dieron espacio y ganó una yardita más. Así que ya tiene un poco más de oxígeno Brady para manipular. Segunda y 8 por avanzar. Formación pesada, formación y. Un fullback atrás. De la cerrada casa de fullback. Nuevamente viene aquí Fournette, Fournette. Y primero y 10, señores. Ya salieron de la zona comprometida los bucaneros. Están en la yarda 11. En la yarda 11 ya. Y sigue corriendo el reloj. Se va a acabar el tercer cuarto. Andy Reid haciendo rabieta. No puede creer que no los pudieron detener. Era obvio que iban a correr y no pudieron. Vean ahí Fournette a base de piernas. A base de jalar, de no dejarlas de mover. Vean los bloqueos. Y ahí está. Primero y 10 de los bucaneros. Señores, esto parece que se empieza a poner de color hormiga para los jefes. Digo, todavía no hay que caer en desesperación. Pero no están pudiendo parar a bucaneros. Viene Brady. Viene Brady. Se la entrega al corredor. Una jugada retrasada. Y nuevamente Fournette gana alrededor de 4 yardas. 3 yardas. Segunda y 7 por avanzar. Y con esto vamos a llegar al final del tercer cuarto. 3 cuartos se acabaron, señores. 3 cuartos llegaron al final del Super Bowl. 55 los bucaneros. Arriba 14 a 7 con el balón. Moviendo el ovoide. Avanzando desde la yarda 1 que estaban encerrados. Y a los jefes les surge, les surge detener y tener el balón. Porque si no, se les va a venir la noche. El tiempo está corriendo. Si los bucaneros siguen moviendo el reloj, el balón y sacan al menos 3 puntos. Me parece que ya no le va a alcanzar a los jefes de Kansas City. Pero bueno, aquí viene Tom Brady. Tom Brady desde atrás. Formación abierta. Viene Brady. Cargan con 4 nuevamente los jefes. Viene el pase aquí. Rápido. Ahí está. Lo encontró Mike Evans. A la yarda 30, señores. A la yarda 30. Y los jefes no encuentran respuesta a la ofensiva de los bucaneros. Los bucaneros están haciéndolo muy bien. Los bucaneros podrían destronar al rey. Tom Brady podría levantar su séptimo anillo. Podrían ser el primer equipo en ganar en casa en la historia de los Super Bowls. Y vean aquí Mike Evans. A la yarda 30 o 31. Primero y 10. Y sigue corriendo el reloj. Los jefes están empezando a estar contra las cuerdas. Como se dijera en el box. Están tocados los jefes. Están tocados. Formación 4 receptores. Un solo hombre al lado de Brady. Los jefes nuevamente cargan con 4. Brady todo el tiempo del mundo. Se echa para atrás. Le van a llegar. Le van a llegar. Le van a llegar. Tira el pase. Y a nadie. A nadie. Se deshizo del balón Brady. Se deshizo del balón Brady. Le dieron demasiado tiempo. Pero excelente la cobertura de los jefes atrás. Segunda y 10 por avanzar, señores. Esto le convino enormidades a los jefes. Porque segunda y 10. No sacaron yardas y detuvieron el reloj. Y nuevamente dos hombres del lado izquierdo. Un hombre del lado derecho. Un corredor atrás. Brady se la entrega a este corredor. Pero nada. Ahora sí se cierra la defensa de los jefes. Se cierra bien la defensa de los jefes. Me parece que por ahí estuvo Anthony Hitchens. Tercera y 8. Solamente un par de yardas. Esta, señores. Esta jugada es muy... No es la más importante del juego. Pero es muy importante. Si los bucaneros logran el primero y 10. Le pueden bajar otros dos minutos al reloj. Y los jefes paran. Van a poder tener el balón. Y pueden intentar regresar en el partido. Viene el disparo. Tira el pase. Ahí está solo. Chris Woodwin. Al medio campo. Se la jugaron con el disparo. Y Chris Woodwin solo en el centro. Primero y 10, señores. Primero y 10 de los bucaneros. Están en la yarda 49. Ya Bruce Arians sabe que lo están haciendo bien. Saben que ya casi tienen el partido. Es cuestión de tiempo literal. Vean ahí el pase. Se jugaron la carga los jefes. Y dejaron solo a Chris Woodwin. Con este arsenal. Que tienen los bucaneros. Creo que le pueden hacer mucho daño a los jefes. Y lo están haciendo. Formación pesadísima. Todo del lado izquierdo. Vamos a ver si engañan o si hacen una jugada de counter. Viene. Cambia de lado. Cambia de lado a la ala cerrada. Y la entrega de ese lado. Fournette se atora ahí. Pero vean. Aquí ahorita lo que le interesa ya a los bucaneros es bajarle al reloj. Obviamente si pueden sacar puntos. Mucho mejor. Pero están tratando de correr el balón. Bajarle al reloj. Sacaron una yarda. Pero el tiempo que le van a bajar aquí. Va a ser determinante en lo que pueda pasar al final del encuentro. Quedan solamente cuatro minutos, señores. Cuatro minutos para que termine el encuentro. Se le está acabando el tiempo. Se le está acabando el oxígeno. Se le está acabando la vida a los bucaneros. Aquí juegan formación abierta. Van a ser agresivos los bucaneros. Viene el pase. Casi interceptado. Vean qué jugada de Tyrant Matthew. Pudo haber hecho la jugada. La jugada que pudo haber cambiado todo el destino de este partido. Cómo se aventó pero no se la llevó. Tercera y nueve, señores. Páran el reloj. Esta es otra jugada. Esta también puede ser muy... Creo que se equivocó Bocaneros en esa segunda. Tercera y nueve. ¿Qué irán a hacer? ¿Correrán para bajar al reloj? ¿O intentarán el primer diez? Se echa para atrás Brady. Cargan con cuatro. Brady ahí se mueve en la bolsa. Tira el pase y es completo. ¡Completo con Mike Evans! ¡Completo con Mike Evans! Ya están en la treinta y dos de los jefes, señores. En la treinta y dos de los jefes. La cobertura fue casi pegada en la jugada anterior. Tyrant Matthews tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo. Y vean ahí Brady. Vean qué buena cobertura pero ni así fue suficiente. Mike Evans se la lleva. Primero y diez y sigue corriendo el reloj. Y los jefes van a tener que empezar a quemar sus tiempos fuera. Si logran otro primero de los Bocaneros. Los Bocaneros aquí están a tiro de gol de campo. Pueden sacar otros tres y con eso matan el reloj, señores. Primero y diez por avanzar Brady. Viene el disparo. ¡Viene el disparo! ¡Es completo! Nuevamente con Chris Goodwin. Chris Goodwin ha sido su arma en este partido. Ya están en la yarda 21 y sigue corriendo el reloj. Los jefes no pueden hacer ya nada. Yo si fuera los Bocaneros en este momento ya a correr el balón. A no cometer los errores de cierto head coach que todos conocemos. Que luego ya se le borra la cinta. Creo que aquí hay que correr el balón. A bajarle lo más que se pueda el reloj y correr el balón. Dos treinta en el reloj, señores. Y así es. Se la entregan por el centro a Fournette. Fournette gana cinco yardas. Y vamos a llegar a la pausa de los dos minutos con este avance, señores. Ahí está Andy Reid platicando con sus jugadores. Ajustando, tratándolo de animar. Los Bocaneros van a llevar esto a la pausa de los dos minutos. Señores, esto ya está casi decidido. Tendría que pasar una jugada muy, muy grande de los jefes. Tendría que pasar algo extraordinario para que esto no termine del lado de los Bocaneros. Pausa de los dos minutos, señores. Zona roja para los Bocaneros de Tampa. Todavía tienen sus tres tiempos fuera los jefes, pero no les va a alcanzar. Miren, si los jefes detienen quemando sus tres tiempos fuera, en el peor de los casos los Bocaneros sacan tres. Y tendrían que tener dos drives los jefes. Este juego ya está más que decidido para mí. Se la entregan a Fournette. Fournette. Primero y diez, señores. Primero y diez y queman aquí su primer tiempo fuera los jefes. Entonces, estos señores, aquí parece que la gorda ya cantó. A menos que haya un error, a menos que haya un fombo, a menos que haya una mala decisión de una jugada y de los Bocaneros que se ha dado. No recordemos aquel Super Bowl de Seattle contra Nueva Inglaterra, donde todo era darle el balón al modo bestia. Y quién sabe qué quiso hacer Pete Carroll. Pero vean, primero y gol. Primero y gol en la yarda nueve. Primero y gol se le entregan a Fournette. Fournette corre. Fournette corre. Fournette se metió. Se metió. Touchdown de los Bucaneros. Tercer touchdown de los Bucaneros. Y me parece que el jugador más valioso de este encuentro será el señor Leonard Fournette. Tres anotaciones, señores. Tres anotaciones por la vía terrestre de los Bucaneros. Demostrando que la vieja escuela se sigue imponiendo a las nuevas ofensivas y estos ataques aéreos brutales. El rey está cayendo, señores. El rey está siendo destronado. Los Bucaneros se van a coronar campeones. Campeones del Super Bowl 55. Viene el extra. Viene el extra. Y el extra es... Bueno, los Bucaneros arriba 21 a 7. Un drive de 14 jugadas. 99 yardas salieron desde la yarda 1. Ahí les encargo. Desde la yarda 1 salieron los Bucaneros. Andy Reid me parece que ya no sabe qué hacer. Bruce Arians tranquilo. Bruce Arians sobrio. Sabiendo que el juego ya lo tienen en la bolsa. Solamente tienen que jugar inteligentes. Aquí evitar alguna jugada grande. Un kickoff. Un regreso de patada. Jugar concentrados. En este momento es momento para ceder zonas cortas de los Bucaneros. No cederles pases cortos que digan a los jefes. Ceder pases cortos a los Bucaneros. Y pues ver, ver hasta dónde puede llegar ahí. Excelente decisión. Que salga a la yarda 26. Le bajan un poquito más al reloj. Desde la yarda 26 empezará a través de los jefes. Con 1.48 y solamente dos tiempos fuera. Necesitan 14 puntos. Y esos señores seguían la hazaña más grande que yo haya visto en mi vida en un Super Bowl. Y es que los jefes lo hacen. Pero aquí me parece que ya tienen el partido en la bolsa. Los Bucaneros. Los Bucaneros en la simulación de Canal 49 ya lo tienen. Por cierto, ayer subió un programa en el que hablo de la dinastía de los 49. Analicé un poquito el Super Bowl. Y recuerdo un poco las siete apariciones de los Niners. Así que no se lo pierdan. Primero y diez por avanzar. Primero y diez por avanzar. Mahomes tiene el pase rápidamente. Ahí están las zonas cortas. Rápidamente con LeBun Bell. Y van a tener que jugar en serie. Segunda y dos por avanzar. Ahí están festejando. Están muy contentos. Pero el tiempo sigue corriendo, señores. 1.33, 1.32. Me parece que los jefes están rindiendo. Están haciendo reunión, señores. Los jefes parece que no se dan cuenta que ya... Ah, es jugadas en serie. Jugadas en serie. Pero se tomó demasiado tiempo en acomodar Mahomes. No encuentra receptor rápidamente el corto. Otra vez nuevamente. Con LeBun Bell. LeBun Bell nuevamente. A la yarda 43. Y hace reunión Mahomes. Los jefes ya se rindieron. Los jefes ya están bajando los cuernos. Ya no saben qué hacer. Mahomes está confundido. Ya no tienen muchas respuestas. Necesitan 14 puntos en un minuto. Las jugadas dicen que sin reunión. Pero han quemado demasiado tiempo. Mahomes nuevamente. Le van a llegar. Le van a llegar. Le van a llegar. Le van a llegar. Sale corriendo. Sale corriendo. Cruza el pase. Y es... Incompleto. Demasiado tiempo, señores. Demasiado tiempo. Segunda y 10 por avanzar. 50 segundos. Los bucaneros ya prácticamente tienen esto en la bolsa. Pésimo manejo del reloj de los jefes. Pésimas decisiones. Aquella jugada del final del medio tiempo que pudo haber cambiado todo. Y se quedó en la yarda 1. Esa intercepción. Aquí les está costando. Vean. Mahomes nuevamente para atrás. Le cargan. Cerró la tira. El pase. ¡Estaco! ¡Es completo! Se van hasta la yarda 31 de los bucaneros. Pero el reloj sigue corriendo y no piden tiempo fuera. No sé qué van a hacer. 38, 37, 36. Andy Reid está molesto, pero no está pidiendo tiempo fuera. Se están rindiendo ya los jefes. El reloj sigue corriendo. Piden. Vean. Se está enojadísimo. ¿Por qué no pedían tiempo fuera? ¿Por qué no pedían tiempo fuera? Se les fueron minutos, segundos valiosísimos a los jefes. Solamente les queda un tiempo fuera. 31 segundos en la yarda. 31. Señores, esto ya está. Ya está del lado de los bucaneros. Tal vez puedan anotar los jefes. Tal vez. Pero ya no les va a alcanzar de anotar otra vez. Primero y 10 por avanzar en la yarda 31. Tres hombres del lado derecho. Mahomes echa para atrás. Está buscando receptores. Sí, busca el escape rápidamente. Viene con limón veado a la yarda 19. Está acabando el reloj rápidamente. 22 segundos. Hacen reunión los jefes. Piden su último tiempo fuera. Y aquí se va a acabar el partido, señores. Se va a acabar el encuentro. 20 segundos. Sin tiempos fuera. Necesitan anotar en esta jugada. O avanzar. Azotar el balón. Anotar. Prácticamente dejar unos. No sé. 10 segundos. Tal vez. 10 segundos. Patear corto. E intentar anotar. Si la recuperan con nada. María. Esto ya es muy complicado. Los jefes tomaron pésimas decisiones. No tienen las cargas. Mahomes tiene tiempo aún así. Se mueve. No encuentra. No encuentra. Le llegan. Viene. Perdió el balón. Pero no es fútbol. Se marca pase incompleto. Brady festejando. Brady se va a coronar como el. Como el coreback más ganador de todos los tiempos. Siete anillos. Siete anillos. Seis con los Patriotas. Uno con los Bucaneros. Hijos. Qué historia la de Tom Brady. Digo. Manchada y cuestionada por muchísimos factores que todos sabemos. Pero no podemos negar que es un gran coreback. Que es uno de los mejores de todos los tiempos. Segunda y diezma. Mahomes. Sigue corriendo el reloj. 12 segundos. Cruza el pase. Y. La bateó. Me parece que lo hizo a propósito. Para que no se acabara el tiempo. Nueve segundos. Tercera y diez por avanzar. El juego ya está. Señoras y señores. Los Bucaneros se van a coronar por segunda vez en su historia. Siendo el primer equipo que va a ganar un Super Bowl en su casa. Tom Brady. Siete anillos. Ganando en ambas conferencias. Algo que nadie nunca jamás ha hecho. Y bueno. Mahomes aquí tira el pase. Es completo. ¡Ah! Se le cayó de las manos! Se le cayó de las manos. Tres segundos señores. Cuarta y diez. Vendrá la última jugada ya solamente para terminar con las acciones. Solamente para terminar con el encuentro. Y bueno. Les sigo diciendo. Lo que están haciendo los Bucaneros es historia. Ganar en su casa. El primer equipo en la historia de la NFL en ganar un Super Bowl en su casa. Los jefes intentaban repetir. No lo lograron. Viene el pase aquí y es incompleto. Se acabó señores. Se acabó el partido. Buscaba a Travis Kelsey pero se acabó. Y se acabó el partido. Los Bucaneros son campeones. Se levantan campeones del Super Bowl 55 en la simulación de Canal 49. Los Bucaneros campeones del Super Bowl 55. El segundo Vince Lombardi para el equipo de Tampa Bay. Los Bucaneros de Tampa Bay son campeones. Bruce Arians va y felicita. Saluda a Andy Reid. Andy Reid más bien es el que felicita a Bruce Arians. Patrick Mahomes no le alcanzó. No le alcanzó. Le ganó la experiencia de Brady. No supieron utilizar sus armas. No supieron mover el balón. Nunca pudieron detener a Tampa Bay. Vean esa jugada. Esa tercera y quince. Híjole. Esa pudo haber. Hubo varias jugadas que pudieron cambiar el partido. Nunca pudieron detener a Leonard Fournette. El ataque terrestre de los Bucaneros fue impresionante. Ese touchdown fue el único que lograron los jefes. Parecía que podían reaccionar. Pero Fournette lo hizo todo. La defensa contra la corrida de los jefes hizo agua. Y ahí están los resultados. Los Bucaneros campeones del Super Bowl 55. Ahí está el jugador del partido, Leonard Fournette. El MVP 8 a carreros, 45 yardas, 3 touchdowns. El MVP del partido, Leonard Fournette. El domingo vamos a disfrutar el Super Bowl. Y el lunes nos vemos para el podcast de Canal 42. Hablaremos de esto. Hablaremos de algunas otras cosas más que siguen sucediendo con los 49ers. Y el jueves seguiremos con Canal 49. Les mando un abrazote a todos. Les mando un abrazote a todos. Mucha buena vibra y ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Gracias por ver el video.